Porque siempre somos originales Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Quiero encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño de flor Y te amo a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo a ti Esta es una canción que puedes dedicarte a tu amor Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar Quiero encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser Confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber Que eres mi sueño de flor Y te amo a ti, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo yo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo, te amo a ti Las nenas más tiernas 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 Las nenas más tiernas